En la parte final del ejercicio, una lástima, podría haber conseguido alguna decimilla más, pero bueno, está en la línea de su trabajo. Y Victoria Frater, que completará también los cuatro aparatos, ayer la húngara terminó con 9.4 en aro y 9.4 también en cinta, vamos, un poquito más, algunas décimas más, pero vamos, ese es el término medio, no llega al 9.50. ¡Gracias! 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 En la sala más veterana, las dos húngaras la verdad es que ya están bastante curtiditas, aunque mucho más Victoria Frater, que fue la segunda de Andreas Dalai durante mucho tiempo y ahora se ha quedado de número uno del equipo húngaro. Y ahora Cristina Calaboba le dieron 9.566, la nota más alta de las tres que ha recibido, ahí lo tienen. Y sale ahora Elena Ansmos, de Alemania. Ante la retirada de Magdalena Bresta se ha quedado de segunda, porque la más importante del equipo alemán es Edith Schoffler, a quien veremos después. ¡Gracias! 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 Tiene una media de 9.5.96. Ahí es donde se está moviendo, en este abanico. Este es el grupo de españolas, hay un grupo de españolas que han venido de Toledo, de Peléganes, que les he preguntado, porque la verdad es que durante un grupo y otro han montado un escándalo aquí, animando a España permanentemente, y supongo que cuando salgan las españolas, Almudena, Esther, se volcarán con ellas, evidentemente. La victoria fraternal de 516, como ven, se coloca de momento en esa 34ª posición, puesto que están sumando ya las notas a la nota de la jornada de ayer, pero evidentemente los grupos que están en la primera posición están con 77.059, que es Polonia ahora mismo, Israel, Segunda, Eslovenia y Rumanía en tercera posición. Y es ahora Laura Fagili de Italia, la mujer que está en la pista, a ver si empieza bien y no como ayer que tuvo un error en el primer ejercicio. Y es ahora Laura Fagili de Italia. Gracias. 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 Gracias.